Posterior, interno, frontal. Todos los compartimentos, así como todos los músculos, están forrados en una membrana fibrosa que es la fascia muscular. O sea, el músculo está formado por una microfibra. El grupo de microfibras hace una fibra, el grupo de fibras hace otra unidad mayor, y así hasta que llegamos al músculo. Pero a su vez el músculo está forrado en una vaina que se llama la fascia. Veamos en detalle el compartimento anterior. Basto intermedio, es el más profundo, y se hiere a toda la cara frontal del hueso del fémur, y también lo abraza y se va a adherir hacia atrás hacia la línea áspera. Basto lateral. Y si se acuerdan los retináculos de la rodilla, ¿se acuerdan de eso? Es esto blanco. Esto es un retináculo. Basto medial. Recto femoral, que como ven es vía articular, porque viene de acá, se saltea la cadera, y va directo a la parte superior de la rodilla. Cuando les digo que el cuádriceps es por tendón común, es verdad, pero también no es verdad. Porque se organizan más bien como un rogel, como una torta a mil hojas. No es que van por tendón común. Se insertan tan cerquita uno encima del otro, y son tan encintados que parecen un tendón común. Sartorio. La fascia del tensor de la fascia lata. Esa es la inserción del cuerpo, habían visto, del basto intermedio. Acá tenemos las inserciones del tendón, del cuádriceps, por encima de la rótula. Del basto lateral, por el costado y encima de la rótula. Del basto medial, por el costado y adentro de la rótula. ¿Ven qué? Yo les dije, este finito era del basto intermedio. Bueno, este más grandote y más anteriores del recto femoral. Ahora entiendo por qué siempre dicen de fortalecer los muslos con dolor de rodilla. ¿No? Estabiliza la rodilla. Exactamente ahí, claro. Basto intermedio. ¿Ven? Inserciones del basto lateral y del basto medial son bien finas. Recto femoral. Mucho más fuerte la fijación. Esa es la tuberosidad del ativo. Donde va el ligamento rotuliano y muchos otros músculos también. Ahí va, la línea áspera que me pedían. Entonces el basto medial, o sea, el cuádriceps del lado de adentro de la pierna, le da la vuelta a todo el hueso y abraza un poquito por atrás, en la parte lateral interna de la línea áspera. Lo mismo, el basto lateral, lo mismo, pero en la cara lateral de la línea áspera. Visto de atrás, hacia adelante. Completado. Abraza la rótula, lo sostiene bien en el medio de la troclea. Ven cómo queda el hueco para el basto intermedio. Que es como perforante, el basto intermedio. Basa su inserción en el tendón, el cuádriceps. El basto intermedio, ahora nos falta. El recto femoral. El recto femoral sale de la pelvis, sale de la espina ilíaca anteroinferior. Esta es la anterosuperior. Esta es la anteroinferior. Y la superficie es supraciliar. El surco supraciliar de acá. Pero este tendón dijimos que era inconstante. También este tendón lo es, por eso no se los dije. Y acá hay una cosa que está mal. El video está mal. Ignoren esto. Este no es el gráfico. Este es el recto femoral. Ligamento rotuliano. Lo hemos visto. Le da palanca. Esto lo miré tres o cuatro veces y no lo entendí. Pero hace lo que discutimos. Le da palanca. Le da tensión al tendón del cuádriceps, del recto femoral, para que sea más efectivo. Extensión cruzadas de las estructuras ligamentosas de los músculos. Da más estabilidad, más firmeza. Y ven lo que les digo. Es tendón común, pero a la vez no. Esto es interesante. Esa es la cápsula articular. Ahí apareció el tendón del basto intermedio. Sigan viendo. Esta parte aquí está adherida a la cápsula. Acá ven el juego que hay. Bueno, esta vez no presentan el grupo posterior como parte de la ecuación, lo cual es absurdo, pero sí lo plantean desde la acción desde el basto lateral. Entonces fíjense, como el recto femoral claramente está moviendo esto hacia allá y esto hacia atrás. Con lo cual uno va para arriba. Eso está claro. Pero sin la estabilidad de este músculo que le brinda el punto de apoyo, fijándose de esta parte del trocánter, hace lo mismo que hace el isquiotibial, nada más que ahora es el basto lateral. Entonces el basto lateral trae esto para allá, el recto femoral trae esto para acá, pero sin este, esto se iría para abajo. ¿Se entiende? Entonces nos caeríamos de panza antes de poder pararnos. Este músculo nos brinda la estabilidad tirando de más abajo para que este pueda tirar y extender en la rótula mejor la rodilla. Los músculos antigravitatorios son músculos que tienen la característica de, bueno, desde ya tener que ver con lo que es incorporarse, sentarse o la marcha, y son siempre músculos muy grandes, anchos. Hablábamos de la estabilidad de la rótula en la función del cuadriceps, ¿tiene todos esos refuerzos para que la rótula no se vaya? ¿Qué es lo verde, José, lo menisco? El menisco. Esto es interesante, las fibras, esas fibras cruzadas que vimos hace un segundito, también brindan estabilidad mayor, porque fíjense cómo van estos haces, tiran de una manera, que se complementan con los otros haces, que tiran de esa otra manera, y ayudan a mantener la rodilla estable en el movimiento. Sin embargo, va a tener cierto juego, cierta tolerancia. Fíjense cómo es un problema, porque este punto y este punto no están alineados, con lo cual, si este músculo se contrae, va a tirar de la rótula hacia el costado. Por eso es importante que el basto medial sea un poco más largo. El retináculo medial, recuerdan que llega más profundo debajo al costado de la rodilla. Este es el compartimiento medial, ahí vemos, pectiño, aductor menor, acaban de aparecer de arriba para abajo, aductor largo y aductor magno. Y el gracil, ¿lo voy a mostrar? No lo voy a mostrar. Después vamos a volver a ver aductores en algo más detenido. Bien, porción corta del bicepsural, pero ven que en realidad es uno solo. Pasa que, bueno, se divide acá en dos porque tira una inserción al fémur, entonces se lo considera como dos músculos separados. Pero funcionan como uno. ¿Sí? Semimembranoso. Bien, ligamento oblicuo de la rodilla, semimembranoso. Semitendinoso. Pasa por atrás, por abajo, y se va la pata de ganso. Piso pélvico, músculos pélvistrocanterios, ¿sí? Teníamos el piramidal, obturador externo, obturador interno por ahí atrás. Tenemos el psoas, a la cara interna de la pierna, tenemos el hiríaco. Bueno, acaban de aparecer los isquiotibiales. ¿Sí? Ven que van prácticamente de la misma inserción, pero depende si van para afuera o para adentro. Semimembranoso, semitendinoso, bicepsural, porción larga, cuadrado, crural, eso lo vimos en otra clase. Aductores, ¿sí? Aductor magno, recto interno, el grácil. Perfectinho. ¿Ven que está mal? Ahora este bicho, dice que el grácil es este. Está mal hecho el video, chicos, perdón, pero por la duda le digo, el grácil es el más interno y si lo pueden tocar, ¿sí? En el ángulo interno posterior de su muslo, lo van a sentir el tendón del grácil. Ese es. Correcto interno. Que forma parte de la pata de ganso. Basti intermedio, bastos internos externos, fantástico, ahora va a ser como unos, unas secciones, para que vean de vuelta, sensor de la fascia lata, cintilla de Maesiat, glúteo menor, glúteo medio, glúteo mayor, y así está compuesta la pierna superior. Luego, bueno, esto, tiene una estructura bastante loca, ¿no? La pata de ganso es un, también, es una región topográfica que está formada por los tendones de tres músculos que llegan al mismo lugar por el lado externo de la rodilla, como de atrás hacia adelante. Entonces, sartorio, flexor de la cadera, abedictor de la pierna, rotador externo. Hace una vuelta rarísima. Sí, ponete el pie en Marda Padmasana. Sí, sí, estaba pensando en eso. Misma inserción distal, pero, ¿ven? Están todos cerquita. Hacen ese, entre comillas, tendón común. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Sí? ировad mal. ¿Sí? Gracias.